Que no falten cantidades industriales a volcar en los rasguños que nacen de la autocensura, que mudan en heridas infectadas de líquido espeso, blanco amarillento verdoso derramándose sobre el cerebro. Aquí podemos ver gente en agonía, en un mar de sangre. Es demasiado poético, es demasiado bueno. Me gusta el estilo de este tipo, tiene buena imaginación. Me acabo de dar cuenta que es como una historia, este es el mismo sujeto que salió en las otras pinturas. Y este perro me recuerda al que salió en la primera de Harry Potter. Este me da chingo de risa porque claramente no puede voltear con los sudos. Así que tiene que poner la cabeza hacia arriba. Quiero ver. Bueno, aquí tenemos vacas. Gallos, caballos. Creo que a este artista le gusta mucho el gallo. Y aquí tenemos más mini dibujos. Están bien dibujados, muy bien dibujados y muy creativos. Para que vean que tan pequeños son. Aquí está mi mano. Pues me he llevado una sorpresa, si es mi tipo de arte. Es que por un momento me imaginé que iba a haber más pinturas mentiras o algo así. O más hechas, no sé. No sé por qué pensaba así. Pero no, encontré arte que a mí me gusta. ¿Verdad? Me gusta. Una muchacha con el color de piel oscuro, mirándose al espejo, mirando a una muchacha caucásica. Interesante. También mis respetos por los detalles tan pequeños. O sea, miren, aquí está mi mano. Miren. Miren mi mano. Aquí está mi compadre de Jesus. Y su esposa. A él realmente no lo conozco. Lo que me gusta de estas pinturas que estamos viendo también es la textura que tiene. No sé si se alcanza a apreciar. Pero creo que esta textura es por el papel donde pintaron. Bueno, en el material donde pintaron. Bueno, el material sobre el que pintaron. O eso creo yo, porque yo he pintado con los dios anquílicos y no sale esa textura resquebrajada de la nada. No sé si se haga con el tiempo, la verdad es que no creo. Yo creo que es más bien el material donde pintaron. La superficie donde pintaron. Aquí se inspiraron en mí, un poeta moderno. Bueno, este me da que pensar. Están todos los pescados afuera muertos. Y el más pequeño está vivo, pero dentro de una copa de vino. Bueno, creo que el mensaje de este es obvio. El boy se enchiló la lengua. No sé por qué este artista no dejó su Instagram ahí, por ahí, para seguirlo o algo. Bueno, esa es la pintura más grande de toda la exhibición. Esta pintura se llama The March, algo así. Pero yo la llamaría delatoso, hablando de gatas. Pero si esta no va a ser la única vez en que te voy a enseñar galerías o algo así. Obviamente voy a intentar hacer funciones. El buen arte tiene que ser compartido. Y el mal arte tiene que ser crítica. Bueno, uno también puede ser crítica. Este no es el caso. Este sí me gustó bastante, se me fue muy bueno. Bueno, y antes de irme, nada más les diré cuáles son las que menos me gustaron y las que más me gustaron. Las que menos me gustaron, se puede decir que son las de El Rancho. Me gustaron Los Pequeños Demonios. Esta sin duda me gustó, obviamente. Este que me recuerda al pez deformado que salían Los Simpsons. Y pues este, obviamente. Bueno, hasta el siguiente video. ¡Gracias!